¿Qué es la construcción de los módulos de aulas? El sistema de iluminación y también el sistema hidrosanitario. Aparte de estas obras, todavía faltan los complementos que son mejoras en las instalaciones físicas antiguas. Vamos a cambiar un pasamanos que quede concreto, que ya está a punto de colapsar. Vamos a también hacer unas rampas para las personas discapacitadas y también unos cambios de tubería. Esto es un proyecto que, en este caso, que son dos módulos, pues lleva más tiempo de lo normal, ya que es una construcción que inicia desde cero. Entonces, obviamente, lleva más tiempo. Lo que son los módulos nuevos de aulas, los dos módulos, básicamente, como usted lo mencionó, están en lo que son acabados, en detalles. Y luego de esto procedemos a trabajar, en lo que les mencioné, en el pasamanos de concreto, en las rampas y obras complementarias a este congreso. Este es un proyecto que anda arriba del millón de lempiras, un millón cuatrocientos, creo, más o menos. Y es una obra que está beneficiando a una buena cantidad de gente, que son personas con retos especiales, a las cuales también se les está dedicando una mejor atención al generar este tipo de obras, que mejoran mucho lo que es el tema educativo, ya que en el tema anímico, esto ayuda mucho a mejorar. Cuando una persona ve un lugar nuevo, obviamente el ánimo se mejora. Gracias.